¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Es la pregunta que nos hacemos cada día cuando vemos esta imagen que nos duele tanto, nuestros perros atados. Para nosotros el gran sueño y por supuesto el gran propósito a lograr este año es poder tener a nuestros perros sueltos, disfrutar de todos juntos como una manada que son, y que seamos todos una gran familia. Somos un matrimonio que a los dos nos gustan los animales, por eso cuando decidimos venir a vivir al campo queríamos tener más de un perro. Primero nos enteramos que regalaban el pequeño, que no es de raza, y por eso lo acogimos. Tenía solo 45 días. Y como ya veis, era todo un cachorrito al que mimamos y disfrutamos. Luego nos dijeron de dos cachorros que era una mezcla entre mastín y labrador, pero cuando fuimos a buscarlos eran tres hermanitos y nos dio pena separarlos, así que los adoptamos a los tres. Dio la casualidad que también los cogimos con 45 días. Así que, bueno, tres cachorritos, que bueno, entre los tres pequeños y el otro se llevaban seis meses. Que bueno, al principio el otro lo que hizo fue enseñarles, y ese fue el grave error. Les enseñó a escaparse. Y bueno, al principio los teníamos sueltos, hasta que empezó nuestra gran pena. Empezaban a escaparse. El primer verano fue lo peor que pasamos, porque se escapaban por todo el campo, y nosotros detrás temíamos que se pudieran morir de sed o de hambre, porque el día que se escapaban se pasaban horas y horas. Y nosotros, dando vueltas, buscándolos, a veces encontrábamos uno, o a veces los encontrábamos a todos juntos, pero vivimos un verano muy malo, muy malo la verdad. Porque sí, los disfrutábamos, pero al quererlos tantos temíamos que se perdieran, o que se murieran, pues eso, de sed o de hambre. Y bueno, así empezó todo. Sabíamos que no sería fácil cuidar de cuatro perros en el campo. No es igual que uno en un piso, pero nuestro amor por los animales nos animó. No, los tuvimos en casa hasta que crecieron. Luego les preparamos este sitio con el suelo de cemento para poder bañarlos, y por supuesto que estén cómodos, porque esto antes era de tierra, y lo de ponerle el suelo de cemento era para que cuando lloviera estuvieran bien. Esta caseta que se ve de fondo ya estaba cuando nos mudamos. Y luego le hicimos otra, porque claro, al ser cuatro, y ya nos dimos cuenta que al principio, cuando eran cachorros, se llevaba muy bien, pero al crecer, pues empieza la ley de los animales en general. Hay dos, los dos más grandes son macho, luego está la hembra, que es la más clarita, y el más pequeño también es macho. Pero bueno, al ser más pequeño, no se impone tanto. Es muy nervioso, es, bueno, intenta mediar entre todos. Los teníamos sueltos hasta que empezaron a escaparse. Se saltan la valla, se van, y se pueden pasar todo el día para volver. Ayer lo que nos da miedo es que causen un accidente en la carretera o ataquen a otros perros. No creo que ataquen a personas porque son muy buenos, son, a ver, están criados con nosotros. Y hasta ahora, cuando tenemos visita, ellos se portan muy bien y se relacionan muy bien con las personas. Pero lo peor es que cuando vuelven parecen perros abandonados, muy sucios, deteriorados, pierden muchísimos kilos en un día. Supongo que, claro, porque gastan mucha energía corriendo. Por supuesto, todos tienen su seguro de responsabilidad civil y tienen sus vacunas al día. Bueno, que para ello tenemos que buscar a la veterinaria para que venga, porque, claro, es imposible montarlos a los cuatros en un coche. Por eso lo que decía de criar a cuatro, que no es lo mismo que criar a uno. Solo saben hacer trastadas. El pequeño ha matado hasta cinco gallinas de un golpe. Cuando está más de uno suelto, se van. Y, bueno, los dos grandes se pelean entre ellos, supongo que marcando territorio, la última vez fue estando yo embarazada y, bueno, casi me da algo porque fue por la noche y cuando nos despertamos por la mañana, bueno, bueno, mejor no explicarlo todo porque fueron imágenes muy fuertes. a mí casi me da algo de verlos porque los queremos a los cuatro y ver a dos de tus perros en esa situación tuvimos que curarlos, así nos pasamos una semana curándolo a los dos. bueno. Y, claro, también le preparamos porque sabemos que el arroz es muy bueno para los músculos. Esto es lo que le hacemos, una olla de arroz que, bueno, siempre le echamos salchicha, le echamos huevos de las gallinas de aquí, le echamos huesos de jamón, bueno, intentamos que tenga bastante proteína, que tenga bastante alimentos, le echamos verduras porque, claro, como se escapan y pierden tantos kilos, pues, el arroz es bueno para reponer otra vez esos kilos perdidos. porque es para verlos. Cuando vuelven, bueno, ahora mismo, por ejemplo, este se ve bien redondito. Con que se escape un día se le marcan las costillas que es que da pena, da pena verlo y nosotros sufrimos mucho ver estas estas imágenes. Como veis, yo dedico tiempo a ellos, bueno, y a todos porque para nosotros todos los animales son importantes, le limpio este sitio donde están. Claro, como no pueden salir todos juntos, hay que sacarlos por tiempos, sale uno, da igual que haga frío, da igual que esté lloviendo, da igual lo que sea, tienes que venir, soltarlos. la otra es que hay que tenerlos con cadenas porque hemos probado con todo, bueno, le hemos puesto los collares que se les pone para los insectos en verano, los rompen. Collares normales de simulación de cuero también los muerden, se los comen y no le duran nada. Así que hay que tenerlos con cadenas que esa es otra imagen que nunca me ha gustado ver porque ver a un perro con una cadena no sé, pues eso, es un perro atado pero a ver, no hay otra manera. Entonces hay que sacarlo por turnos, sacas a uno, luego vienes, sacas a otro y bueno, así nos pasamos el día. Por las mañanas le damos su pienso porque bueno, suponemos que al final el pienso también trae vitaminas y cosas y proteínas que necesitan y les damos un buen cuenco a cada uno, claro, según el tamaño porque el pequeño come menos y bueno, mire, aquí tengo a mi niña que claro, tiempo que le dedico a ellos es tiempo que no le puedo dedicar a ella, pobre, entonces pues la pongo ahí, la vigilo y bueno, como ya veis se queda dormida, pobrecilla. Con ellas sí, se portan muy bien, no son agresivos para nada, bueno, con nadie. El problema que nos pasa con nosotros es que ellos piensan que siguen siendo unos cachorritos, vienen a saludar, se te plantan encima con esas patas que tienen, yo os puedo decir que tengo las piernas llenas de moretones porque les gusta jugar, por supuesto, yo juego con ellos cada vez que sale uno, jugamos y se me tiran encima y bueno, dan unos buenos cariños, eso, bueno, eso no se puede evitar, son unos perros grandes, eso también lo sabíamos que eso iba a pasar. Lo que sí tenemos claro es que tenemos cuatro perros a los que queremos y que vamos a hacer todo lo posible por educarlos y bueno, a ver qué tal, por ser felices todos juntos. Y bueno, ya lo último es que este grande que veis aquí, no sé por qué le ha dado, salió un día y se metió donde están las gallinas que tienen una valla pero como nunca ellos se han metido ni nada pues la valla no está asegurada por debajo y se metió, cogió una y ya cuando nos dimos cuenta pues prácticamente se la había comido y al día siguiente lo mismo, lo que bueno, la pudimos, fue entrar, cogerla y darnos cuenta y bueno, le quitamos la gallina pero ahora lo tenemos que claro, antes lo sacábamos y lo soltábamos sin estar pendiente, ahora tenemos que soltarlo y estar pendiente que no pase nada. Así que bueno, lo que hemos decidido es empezar con técnicas que hemos visto en un programa de televisión y que esperamos que den resultado y es tumbarlos que bueno, como veis tiene que ser entre dos porque pesan muchísimo, yo sola no puedo y hemos cogido una gallinita pequeña y hay que esperar que ojo, esto no estoy dando una clase de cómo hacerlo, nosotros estamos empezando, estamos practicando, y estamos viendo a ver si nos sale, esto como se dice en la tele, no lo hagáis en casa, yo no lo recomiendo, nosotros estamos probando, vamos a ver, y es que el perro debe estar tranquilo, tumbado, en plan como de sumisión, no puede estar nervioso y ponerle el pollo encima, en este caso es un pollo, hay perros que les pasa con los gatos, con otros tipos de animales, en este caso los de aquí son muy buenos, hay un gato, se llevan muy bien con él, no hay ningún problema, este sabíamos que nos iba a dar más problemas porque es muy nervioso, le cuesta ponerse así para arriba, en plan sumisión, de hecho cuando viene la veterinaria a vacunarlos, con este es con el que más trabajo pasamos, los otros se quedan tan tranquilos, se les puede vacunar, pero este es imposible, al final tenemos que aguantarlo entre todos, pero bueno, al final se ha dejado un poco, esto les he puesto en el vídeo partes, esto hay que estar mucho tiempo, mínimo media hora con cada uno, nos hemos pasado mucho tiempo con cada uno de ellos, porque como veis, cuesta, son animales que están acostumbrados a estar pues a su aire, son muy dóciles, nos hacen caso, pero este tipo de técnicas nunca lo habíamos hecho y les cuesta, este es un poco más tranquilo, lo vemos por ejemplo con la niña que los otros pues pasan de ella, él va y le da más cariño, cada uno tiene su carácter, hay que reconocer los perros son como los hijos que bueno, cada uno tiene su carácter y ojo que ya creo que os he dicho que son tres hermanos, los tres grandes son tres hermanos, aunque en el color no no se parezcan mucho, pero sí, sí, son hijos de de la misma han nacido de la misma perra, pero cada uno tiene su manera de ser, hay que entenderlos, hay que saber cómo tratarlos y bueno, os puedo decir que de momento está funcionando porque ya el otro, el que bueno, el que hizo lo último con las gallinas, los soltamos y ni siquiera las mira, por supuesto estamos pendientes todavía porque no nos fiamos, pero esta técnica hay que hacerla frecuentemente, nosotros intentamos hacerla todos los días para que se les quede en la memoria, esta es como decimos una escapista es la que más escapa, esta y el más pequeño son los que más se escapan incluso cuando están solos sueltos también pero bueno yo tengo la esperanza de que dedicándoles tiempo y yo creo que un año ese va a ser nuestro propósito este año y bueno vamos a ver qué tal espero que que la gallinita pobrecita no haya sufrido porque bueno también es un animal hay que saber tratar a todos los animales con respeto con cariño así que guajiros tenemos toda la esperanza puesta bueno estaba suelto este pequeño ahora en que un día podamos abrir esta puerta y se quede abierta para siempre porque la idea es que ellos entren salgan tengan este recinto para dormir para descansar para entrar y salir cuando quieran pero por supuesto no como un sitio donde deban estar encerrado porque podéis ver este sitio tan grande que tienen para andar que bueno que creo que no os lo he comentado pero que todo esto nosotros lo tenemos vallado es decir que no es que ellos salgan a correr y no sepan hasta dónde llegar hay vallas lo que pasa es que la saltan salen corriendo como esto es como cuesta abajo y una valla que hay así al final si por donde está esa encina son tan atléticos que la saltan así que esperemos que llegue ese día porque para nosotros como ya os dije antes es un dolor un sufrimiento que pasamos cada día nadie elige esto es como cuando tienes un hijo y te sale con problemas de conducta nadie lo elige entonces nunca jamás hemos pensado en llevarlos a una perrera ni mucho menos por supuesto que lo esencial es educarlos también pensamos que forma parte de la edad porque todavía no llegan a los tres años son unos cachorros todavía así que esperemos que todo esto quede en una anécdota en que cuando nos acordemos forme parte del pasado y ya está que que podamos disfrutarlos a los cuatro juntos por todo este sitio que tienen para correr para disfrutar así que también os pido que el que vea este vídeo y sepa un poco de psicología canina y nos pueda ayudar y decirnos no sé alguna técnica sobre todo para que no se escapen y por favor los comentarios feos no ayudan ya tenemos bastante con lo que vivimos día a día sabemos que podemos tener la culpa nosotros porque ellos son muy buenos son muy buenos perros así que por favor comentadme y y os pido ayuda sobre todo ayuda para poder educarlos así que bueno nada guajiros esto es otra historia que forma parte de nuestra vida en este campo con nuestros animales y ya está hasta la próxima adiós nos vemos Gracias.